La reserva está abierta al público, estudiantes, científicos y todos los que quieran saber algo de este lugar, donde cada año se descubren nuevas especies, uno de los lugares con mayor biodiversidad del mundo. Detalles como este pasan a diario cuando uno está en algún bosque en la selva. Si uno se fija bien, hay animales, insectos de todo tipo. En un metro cuadrado pueden haber muchas especies y no ni siquiera se da cuenta. Hola. No pican estos, ¿no? Un detalle. Por su cercanía a la ciudad, la reserva de Alpaguayo, Millana, es una gran oportunidad para la educación ambiental local y el ecoturismo. Mide ese nido de chicharra. Joel, el administrador de la reserva, nos acompaña por uno de los interesantes circuitos de este sitio. Vemos palorrosas, el achiote. Y palmeras de aguaje. La selva nunca va a dejar de sorprendernos. Vean algo de las sorpresas que tiene el bosque. Mira, esta planta es un ejemplo de a veces cómo la naturaleza puede ser muy caprichosa. Estos frutos se ven bonitos, lindos. Provocaría incluso comerlos si uno está caminando por la selva, ¿no? Pero si comes esto te puedes morir. Es una planta bastante tóxica, veninosa incluso se puede decir, que es una especie de insecticida natural. No se come, no se tomen infusión. Más bien estas plantas, los nativos las usan para curar infecciones, hongos, problemas micóticos en la piel, ¿no? Nunca para comer. Se llama teta de vaca. Ya saben, nunca se coman una. La selva no es un juego. Hay que conocerla. Felizmente la mayor parte de las plantas son beneficiosas. No vamos a matar a nadie, tampoco a hacerle daño al árbol. Solamente queremos que vean. Este es sangre de grado. Seguramente muchos lo conocen, ¿no? No solamente aquí en la selva, también en las casas de nosotros, en Lima, en la costa. En la sierra usan esto, ¿no? Las abuelitas, las mamás, alguna vez cuando había una herida nos han curado con esto. Es cicatrizante, también sirve para las úlceras y también para las infecciones de la garganta. Un remedio natural muy famoso en el Perú. Sigamos. En la reserva se protegen muestras de los bosques inundables y de los muy especiales bosques de arena blanca, llamados también variales. Cada uno de estos ecosistemas tiene habitantes muy especiales. Nunca haga esto sin preguntarle primero al guía si son venenosos. Las películas de ciencia ficción no son nada comparado con lo que hay en la Amazonía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!